Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de la ciudad de Arequipa? Nosotros aquí en las clínicas IVN Sina Dermatología y la Sede Estética. Soy la doctora Ruth Guerra, médico dermatólogo, especialista en la Sede Estética, directora médica de todas las sedes de IVN Sina. Aquí para saludarlos y decirles que tenemos una sede importante aquí en Arequipa, bien equipada, con toda la aparatología realmente para el tratamiento de su piel y del cuerpo, del rostro, totalmente a su disposición. Cuando ustedes quieran, estamos en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado para que puedan visitarnos. Bueno, en cuanto a los tratamientos que nosotros realizamos, nosotros realizamos todos los tratamientos con láser, los tratamientos mínimamente invasivos. Si se quiere hacer un tratamiento de rejuvenecimiento facial, ya tiene la piel flácida, ya le salieron lunares, quiere ponerse un poquito de Botox, un poquito de ácido hialurónico, nosotros lo tenemos para usted. Diferentes marcas de ácido hialurónico, diferentes marcas de toxina botulínica, los hilos PDO, que son unos hilos mágicos que nos ayudan a reposicionar el rostro sin necesidad de cirugía. Solamente necesitamos unos 20 o 30 minutos para que usted tenga esa tensión facial, termine con la flacidez facial realmente que tanto molesta a las mujeres, en unos minutos y pueda continuar con sus actividades. Es un tratamiento súper de moda y que lo complementamos con la hidratación facial, con el plasma, le podemos poner cámara LED, hacer una depilación facial también, ¿por qué no? Son tratamientos que se complementan y van ayudando a dejar un acabado muy bonito, no solamente tensor y de levantamiento, sino en general nos ayuda a todos estos tratamientos a dar un buen resultado en lo que es el tema de la piel. Bueno, esto es hablando un poco de rejuvenecimiento. Si queremos hablar de tratamientos corporales, aquí hay personas que tienen rollitos localizados de repente en abdomen, en cintura, en la espalda, en la zona de los aductores. Tenemos aparatología, como la llamamos liposucción sin cirugía, que es un sistema de criolipólisis que nos ayuda a congelar esa grasa y a eliminarla progresivamente sin dolor, sin molestia, sin cirugía, sin complicaciones y sobre todo sin riesgos. Y en un tiempo que usted lo puede manejar. En cuanto a lesiones de tipo pigmentaria, tenemos los tatuajes. Hay gente que ya no quiere los tatuajes, ya me cansé del tatuaje o voy a postular a las Fuerzas Armadas, quiero sacarme el tatuaje. Lo mejor para el tatuaje y lo único que hay hasta ahora es el láser. Tenemos un láser Q-Switch que puede ayudar a despigmentar ese tatuaje en sesiones. Depilación láser, viene el verano, la gente empieza en noviembre. No, la depilación se empieza ahorita. Entonces ya a partir de estos meses empezamos a hacer la depilación axilar, depilación de piernas, brazos, depilación pública, de los pies, de donde quieran. Entonces tenemos también este sistema de depilación láser-diodo, que es lo último que estamos manejando y que lo tenemos también aquí en IBN Sina Arequipa. Otro tratamiento muy pedido, las manchas. ¿Quién no tiene una manchita o una peca en Arequipa? No existe. Creo que todos tenemos acá una peca o una mancha. Para eso también tenemos un láser específico, si es peca, si es mancha, si está muy profundo, muy superficial, como lo tratamos. Hay gente sensible al láser. Yo no puedo usar láser porque me pongo más oscura o ya me pasó tal cosa. Tienen los antecedentes ahí. Se puede utilizar otro tipo de tecnología. La tecnología para manchas es variada. Y no solamente tecnología en láser, sino que en tratamientos tópicos, en tratamientos en cabina, con microagujitas, infiltrando, mascarillas. Todos los tratamientos que son para manchas. Así que no se asusten. Hay gente que no quiere hacerse láser. Acá hay muchas alternativas para el cuidado de la piel. Esto es IBN Sina Dermatología Láser y Estética. O sea, hay de todo. Hay láser y hay otra paratología también. Bueno, hablando de los honguitos en las uñas. Las personas que tienen los honguitos en las uñas y antes tenían que tomar las pastillas todo el día, todas las semanas o todos los días. Ahora tenemos un tratamiento láser en que muchos de los pacientes ya no tienen que tomar las pastillas o de repente una que otra pastilla por semana o por un mes y suspender el medicamento bioral que tanto daño hace el hígado y solamente trabajarlo con láser. Verruguitas, como ya les mencioné, las verruguitas en cuello, en las manos, en los pies, son verruguitas que se puede trabajar directamente con láser. En unos minutitos quitarlas y poder continuar con las actividades. Entonces, todo lo que son tratamientos estéticos y tratamientos de piel lo tenemos aquí en Ivenecina. No se olviden de la vitamina C endovenosa. Es muy importante para el estado emocional de los pacientes, hombres y mujeres, el cuidado de la piel y sobre todo subir la inmunidad. Los esperamos aquí en Ivenecina, que estamos ubicados en Arequipa. Les digo la dirección. Estamos ubicados en Yanaguara, en la avenida Quiñones, Manzana F, lote 14, urbanización Los Cedros, a la altura del parque del avión. Nuestro teléfono es el 934-712-756. Pueden tomar una cita vía teléfono o reservarla vía WhatsApp. Y nosotros aquí estamos a su disposición para poder darle la mejor orientación en cuanto al tratamiento. Siempre es bueno consultar con un especialista, con un profesional, sobre todo cuando vamos a ver un tema de salud. No automedicarnos, no hacer lo que dijo la amiga, sino realmente tener conciencia y preocuparnos por nosotros. Visitar un especialista que te va a dar la mejor indicación, la mejor recomendación para tu piel. Entonces, los esperamos con los brazos abiertos aquí en las clínicas Ivenecina, Dermatología Láser Estética, para poder resolver todos sus problemas de rostro y cuatrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!